¡Oh, gloria invasile, oh, tú viva inmarcar! En sultos de dolores, ven y termina ya. ¡Oh, gloria invasile, oh, tú viva inmarcar! En sultos de dolores, ven y termina ya. Se sublime loque, la libertad sublime, derrama las anonas de su invencible cruz. La humanidad entera, entre cadenas gire, comprende las palabras del eternario en la cruz. ¡Oh, gloria invasile, oh, tú viva inmarcar! En sultos de dolores, ven y termina ya. Ven y termina ya. La gerencia de la emisora solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. ¡Bienvenidos! Buenos días, oyentes de Solar FM Estéreo 107.7 en www.solarfm.com.co y en Facebook Live Solar Estéreo Live. Excelente mañana de miércoles, 2 de diciembre de 2020, con la dirección general del señor Roque Luis Olaya, Marta López, acompañándoles a partir de este momento en la lectura de noticias hasta las 7 de la mañana. Un excelente y bendecido miércoles meetup de semana para todos. Un abrazo de buenos días para quienes llegan a la sintonía en Facebook Live. Marta Patiño Jaramillo, buenos días. Miguel Antonio Serrano Ortiz, desde... ¡Ay, no estás en Granada! Hoy en Puerto Lleras Meta, un abracito. Maravilloso día para ti, cuídate, Dios te bendiga. También el saludo de Nelly Gamboa, buenos días. Martica, buenos días, bendiciones. Marta Patiño, Jorge Quiroga y todo el gremio de la vigilancia, los que están entregando turno y los que están recibiendo turno para este nuevo día. Amanda Barrera nos ve, Mariel Amparo Hernández, muy buenos días, familia solar. Carlos Rodolfo Hernández Zambrano, desde Puente Nacional. Janet Patiño, bendiciones en este día. Buenos días para todos. Estaba pensando que anoche no llovió, pero que ya está cayendo agüita. Cuando venía hacia acá, empezó a lloviznar. No sé si habrá aumentado en este momento la lluvia sobre el municipio de Cimitarra. En la noche anterior, el intendente Prada me confirmó que la vía Cimitarra-Landázuri no había sido posible habilitarla el día de ayer, como se tenía previsto, que para eso de las cuatro de la tarde iba a haber paso. No lo hubo. Fue bastante la tierra que cayó, la luz de tierra que se vino sobre la carretera. Afortunadamente, pues, no ocasionó pérdidas de vidas y estamos esperando que la lluvia ahora deje trabajar para que se pueda habilitar el paso entre Cimitarra y Landázuri, que ayer a eso de las cinco de la mañana quedó obstruido por una cantidad de tierra y vegetales que cayeron sobre la carretera sobre el kilómetro ocho. Las seis con seis minutos en Solar Estéreo, buenos días, Aida Martínez, Héctor Benítez Torres, kilómetro quince, en la vía Landázuri, con Daris Martínez en sintonía, finca La Playita. Yolanda Molina, buenos días, Dios le bendiga, gracias por ser distribuidora del contenido de Solar Estéreo y las noticias. Hoy miércoles, el pico y placa para la ciudad de Bucaramanga, las terminadas en siete y ocho, desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, pico y placa para Bucaramanga. Hoy miércoles, también con la bendición de Dios y esperando que el clima permita, inicia hoy la jornada de vacunación en la vereda San Vito, de ocho de la mañana a once. Se estará completando el esquema de vacunación para los niños y niñas menores de cinco años, a las mujeres embarazadas y en edad fértil, entre quince y cuarenta y nueve años de edad. Estarán colocando la vacuna contra el toxoide tetánico y la influenza para adultos mayores de cincuenta años. Hoy en San Vito, de ocho a once de la mañana y de once de la mañana a dos de la tarde, se estarán trasladando para San Pedro de la Paz. En la vereda Bellavista será mañana jueves, el viernes en Las Dantas y el sábado en la India. Deben llevar el carnet de vacunas y el carnet de crecimiento y desarrollo. Recuerden que si les hacen aplicar las vacunas a sus hijos, se podrán enfermedades que a la vez pueden causar la muerte en los pequeños. Información que hace llegar el coordinador del PAI Municipal, Martín Hernández. Sistema informativo. Las seis y siete minutos en Solar Estéreo. Buenos días, Paola del Mar. Alejandra Mejía, buenos días, Doc. ¿Cómo está? Dios la bendiga. Un abrazo. Gildardo Prada, en sintonía desde Garzón Huila. Dios te bendiga. Álvaro Torres, de Yarima, Santander, en sintonía Solar Estéreo. Daniel Gutiérrez, en Cerro de Armas, en sintonía solar. Información a esta hora, mucha atención. El juzgado primero promiscuo municipal, con función de control de garantías, hace un llamado al señor Elber Augusto Villalba Arteaga. Elber Augusto Villalba Arteaga deberá comparecer por medios tecnológicos el día 17 de febrero de 2021 a las 8 y 30 de la mañana para la audiencia del proceso que cursa en su contra. Una hora antes de la audiencia, las partes deben comunicarse por medio de mensaje de WhatsApp 315-487-3549 para indicarles el ID de conectividad y el medio tecnológico de enlace, el cual será producida en una grabadora manual. Elber Augusto Villalba Arteaga deberá comparecer por medios tecnológicos el 17 de febrero de 2021 a las 8 y 30 de la mañana para audiencia de proceso que cursa en su contra. Ahora, el señor Saúl Peña Mateus deberá comparecer por medios tecnológicos el 17 de febrero de 2021 a las 3 de la tarde para la audiencia del proceso que cursa a su favor. También debe llamar una hora antes de la audiencia al 315-487-3549 para indicarles cómo se va a hacer este proceso. Y segundo Riaño Cárdenas, Jimmy Cano Olarte, deberán comparecer por medios tecnológicos el 17 de febrero de 2021 a las 8 y 30 de la mañana para la audiencia del proceso que cursa en su contra. Teléfono para que llamen, para que se comuniquen una hora antes, 315-487-3549. Estos informes son del juzgado primero promiscuo municipal con función de garantías en Cimitarra, firma el citador Dairon Arley Villalba Arenas. Estas son las noticias en la comunidad informa. Seis de la mañana, diez minutos, buenos días. Adelmis Restrepo Uribe, quien llega a la sintonía de las noticias en solar. Seis con diez. Atención, mucha atención. En el departamento fueron reportados 345 positivos de COVID-19 y 11 fallecidos el día de ayer, martes 1 de diciembre. Un total de 53.659 casos confirmados y 2.020 fallecidos por este coronavirus ha acumulado el departamento de Santander. La seis, once. Congreso aprobó gratuidad en las vacunas contra el COVID-19. Fue aprobado en su segundo debate del Senado el proyecto de ley, vacunas para todos, que busca la gratuidad de una eventual vacuna contra el COVID-19 en el país. Los estratos altos no deberán pagar por ella. Doctor Ricardo Arguello Figueroa, buenos días. Y para la guardería de la cuarta edad, un abrazo de bienvenida. Seis, once minutos. Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana. La comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Seis de la mañana, doce minutos en la comunidad informa. Marta Almeida, buenos días. Muy buena la información de Solar Estéreo desde Bucaramanga, del barrio Lagos Quinta, la sintonía con Marta Almeida. Buenos días, gracias por llegar con nosotros en esta mañana. Les cuento que se solicitan medidas preventivas más drásticas en el área metropolitana de Bucaramanga para evitar el COVID-19. Los alcaldes, los municipios, vecinos del área analizaban las medidas preventivas que van a adoptar con motivo de la temporada de fin de año. Bucaramanga es la única ciudad que ha anunciado sus estrategias. Las aglomeraciones siguen a la orden del día en las calles de Bucaramanga. Se teme que con la llegada de la temporada navideña sean más frecuentes las congestiones y los tumultos, a lo que usted debe huirle a ese tumulto de personas. Váyase para otra parte. Se alejese en lo que más pueda, en lo más posible, de las personas en las filas de los bancos y de los supermercados. Evite las reuniones en este fin de año con personas que no han estado compartiendo con usted en su misma casa. Más información radica un proyecto para reactivar a los medios. A través de un proyecto de ley se busca crear medidas para impulsar a los medios de comunicación como una forma de garantizar el acceso a la información. Seis de la mañana, trece minutos. Mi gente de Morro Negro, buenos días, don Armando Galindo. De igual manera, Ángela Torres en el restaurante Sama, en la Carrera Quinta. Un saludito para Joana en Cerro de Armas. Buenos días, un hermoso día para ti también. En el kilómetro veintiuno estamos saludando a doña Rosalía Herrera y su familia. Un saludito para Gladys Blanco Herrera, oyente de Solar Estéreo. John Freddy Naocruz, desde el barrio Los Cerros, llegando a la sintonía. Restricciones en Santander para uso de pólvora durante festividades de fin de año. Según el Instituto Nacional de Salud, entre dos mil diecinueve y dos mil veinte, en el departamento se presentaron veintiún lesionados por pólvora pirotécnica. Siete casos menos que entre dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Y esperamos que en este dos mil veinte, pues, sean muchos menos. Es más, ojalá no hubiesen, pero nada más. Ayer con la llegada de diciembre se presentaron tres casos. Seis de la mañana con catorce minutos en las noticias de la Comunidad Informa. Buenos días. A Pedro García, bienvenido a las noticias. Dios le bendiga. Las palabras de Duque a los contratistas del ICBF que beneficiaron muertos. Ratas de alcantarilla. La Contraloría reportó que más de quince mil beneficiarios con documentos de identidad reportados como fallecidos recibieron al menos veintiocho mil raciones del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF. Una vez declarada la emergencia sanitaria por el COVID-19, el programa Canastas Nutricionales contrató una modalidad para que varios operadores hicieran el suministro de raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registrados en el programa. De acuerdo con lo que informó el ente de control, hay beneficiarios que aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos, pero a los que contratistas les entregaron ración de alimentos, menores de edad que en la misma base de datos están reportados como muertos, pero que su documento estaría siendo suplantado por beneficiarios. Y casos como el de una madre que recibió raciones por ciento setenta y dos hijos que tendría en un solo municipio. Las anteriores son solo cuatro de las sesenta y nueve alertas que detectó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, con su modelo de analítica descriptiva que le está haciendo seguimiento al programa Canastas Nutricionales del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF. Dentro de su plan de vigilancia a los recursos asignados a atender la pandemia del COVID-19, identificó que diferentes contratistas del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar entregaron veintiocho mil dieciocho raciones a quince mil quinientos ochenta acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría Nacional reportados como fallecidos. Si se multiplica el número de raciones que se entregaron a estas personas fallecidas por el valor más bajo de una ración, ochenta mil pesos, la suma de esta alerta de la DIARI es de dos mil doscientos cuarenta y un millones de pesos, aproximadamente. Los valores de cada ración aumentan según el tipo de centro zonal, desde dónde se entregan y si son para mujeres gestantes y madres en periodos de lactancia. La DIARI detectó que de esas veintiocho mil dieciocho entregas de raciones a acudientes menores de edad que aparecen en la base de datos como fallecidos, cuatro mil quinientos cuarenta y ocho se realizaron en el departamento de La Guajira en los meses de mayo, junio y julio. Igualmente, la Contraloría pudo confirmar que tres de estas entregas se realizaron al mismo número de menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos. También se identificó que en el departamento de Chocó se realizaron treinta y siete entregas de raciones de alimentos a dieciséis menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores a las que se hizo dicho suministro. En el departamento de Nariño se confirmó que hubo ocho entregas de raciones alimentarias a dos menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores a las mismas. Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Seis de la mañana, dieciocho minutos, en La Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar Buenos días, Ana Pinilla Pino, en sintonía Totogo González, en la ciudad de Bogotá Lloviendo por allá, igual por acá Oscar Mauricio, buenos días Desde Seba, mi gente bella de Cimitarra, desde San Vicente del Caguán Y Eucariz Pérez, también llegando a la sintonía en esta mañana de noticias Seis, dieciocho minutos Mucha atención Detención domiciliaria para Fernando Trujillo Investigado por suministrar carne de caballo al PAE en Bucaramanga Un juez ordenó detención domiciliaria a Fernando Trujillo El empresario que fue capturado hace cerca de dos meses Por vender presuntamente carne de caballo a los operadores del PAE de Bucaramanga Cuando amanece en Colombia La comunidad es la que informa en los 107.7 FM La comunidad informa las noticias en Solar Depravado manoseó a una mujer en el anillo vial Una mujer fue víctima de acoso sexual este lunes Por parte de un motociclista cuando se encontraba trotando en el sector del anillo vial Cerca de la clínica Ardila Lule de Florida Blanca en Santander Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes Cuando Andrés Ricardo Castillo Pérez Quien iba conduciendo una motocicleta de placas B.S.R. 16D Se detuvo cerca de la femenina y la manoseó Detuvo la moto cerca de mí y me manoseó toda Me sentí indefensa, vulnerada, abusada, impotente, angustiada, desesperada Y el muy abusivo, perverso, asqueroso, poco hombre y nada caballero Aceleró la moto y huyó Relató la femenina Afortunadamente un uniformado de la policía se dio cuenta de lo sucedido Y metros más adelante logró capturar al sujeto Yo seguí trotando y mis lágrimas corrían por mis mejillas llenas de impotencia y rabia Pero cuando vi la escena del agente de policía con un señor tirado en el piso Pensa inmediatamente Dios es demasiado bueno conmigo Sí, habían detenido a mi agresor Explicó la víctima Sistema informativo Solar Estéreo 107.7 En las noticias Sintonía con la familia Tavera Barbosa En la vereda La Brillantina Buenos días Freddy Castañeda Excelente mañana La familia Castañeda Sanabria en el barrio La Rosera Robin Chacón Rodríguez en Barranca Bermeja Nubia Arisa Buenos días para todos Bienvenida a la información 6.21 minutos Ayer primero de diciembre Se celebró el día mundial de la lucha contra el SIDA En las relaciones sexuales Protégete y protege a tu familia A tu pareja Utiliza condón En la celebración de ayer En los 107.7 Les contamos que con el objetivo de crear conciencia En los santandereanos Sobre la importancia de tener una cultura de autocuidado de la salud La Secretaría de Salud Departamental Durante la semana del 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre O sea, esta semana que transcurre Se tiene preparada para toda la comunidad Múltiples actividades en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA Con esta jornada se proyecta llegar a los 87 municipios del departamento A través de las entidades del sector salud para educar y promover el autocuidado El acceso temprano al diagnóstico del virus Y al tratamiento a tiempo para las personas con resultado confirmado Invito a los santandereanos para que participen de estas actividades Que realizamos desde el gobierno Siempre Santander Esta jornada está orientada a prevenir nuevas infecciones Superar el estigma y discriminación social Pero sobre todo a brindar atención integral a las personas que padecen de la enfermedad Indicó el Secretario de Salud Departamental Javier Alonso Villamizar Suárez Según datos del DANE En lo que va del 2020 se registran 513 casos en el departamento De los cuales el 90,6% corresponden a pacientes con VIH El 7,6% a pacientes en fase SIDA Y el 1,8% a mortalidades por este evento Por eso Villamizar Suárez asevera que se va a educar a la comunidad en este tema Para así lograr prevenir a tiempo la transmisión del virus Y en los casos confirmados recordar que es crucial el diagnóstico y tratamiento oportuno Para mejorar la salud de los pacientes Cabe mencionar que esta campaña ofrecerá jornadas académicas, virtuales, semipresenciales y lúdicas De las que podrán participar todos los santandereanos En solar las 6,23 en los 107.7 Si tienes VIH y estás en tratamiento Sigue todas las recomendaciones de tu equipo de salud Así lograrás ser indetectable Es decir, que la cantidad de virus en tu organismo disminuye Si eres indetectable Es igual a ser intransmisible Y esto significa que no vas a infectar a otras personas Mensaje de la Secretaría de Salud de Santander 6 de la mañana, 24 minutos Buenos días, Nora Barrera y mis oyentes de Cascajero Doctora Marcela Angarita, feliz mañana Bienvenido a las Noticias en Solar Por ti y por mí, quédate en casa Quédate en casa Campaña de Solar Estéreo Santander, un destino de talla mundial Turísticos, lugares turísticos hermosos Es lo que inspiran a una aventura en nuestro departamento El gobierno siempre Santander comprometido con la reactivación económica Ha diseñado diversas estrategias que permiten a los turistas y familias santandereanas Disfrutar de cada rincón del territorio con responsabilidad Si se cumplen las medidas de bioseguridad Para disminuir los contagios de COVID-19 Asimismo, Fortour en alianza con el Ministerio de Industria y Comercio Ha creado campañas como Numeral Yo Voy y el Numeral Gran Fin D Para incentivar a los colombianos a recorrer el país Con planes turísticos asequibles y seguros Entre ellos se encuentra la Ruta Respira y la Ruta del Gran Santander Cuyo objetivo es vivir una experiencia inolvidable durante cinco días Al recorrer escenarios turísticos de Santander y Norte de Santander La Ruta Respira comprende los siguientes municipios Arboledas, Mutiscua, Cácota, Silos en Norte de Santander Betas, Suratá, Matanza, Tona, Charta y California en Santander ¿Qué puede encontrar en estos lugares? El impotente páramo de Santurbán La Laguna de Cácota y Paez Complejos lagunares, fuentes hídricas Atardeceres, senderos naturales Avistamiento de aves Y observación de flora y fauna En cuanto a la Ruta del Gran Santander Santander ofrece la visita en Villa del Rosario Cúcuta, Pamplona Norte de Santander Bucaramanga, Girón, Barichara y Socorro en Santander En estos espacios logrará disfrutar del turismo cultural, religioso o de montaña Con la Casa General Santander Templos históricos, museos, bibliotecas, miradores, alamedas, parques y senderos de la cultura guane Estos y muchos lugares lo esperan en el departamento Es el momento perfecto para disfrutar de la majestuosidad Y decir, respira Santander Cuando amanece en Colombia La comunidad es la que informa en los 107.7 FM La comunidad informa las noticias en solar Buenos días, Doran Semillán Aquí escuchando las noticias de Solar Estéreo Bendiciones desde Ibagué Un abrazo, cuídate mucho De igual manera María Zuluaga viene llegando a la sintonía A mi gente de Puerto Berrío Un abrazo cordial 6 de la mañana, 27 minutos Más información, mucha atención Capturado senador Eduardo Pulgar por orden de la Corte Suprema de Justicia El senador Eduardo Pulgar ha sido capturado en el aeropuerto El Dorado por el CTI La orden la dio la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho por dar y ofrecer y tráfico de influencias Recordamos que la alta corte le había abierto investigación por sobornar a un juez en Barranquilla para ofrecer a su amigo El ex cónsul honorario Luis Fernando Acosta Ocio A principios de noviembre Caracol Radio reveló que el senador Pulgar fue salpicado en el escándalo de corrupción de salud en medio de una negociación En medio de una negociación es un principio de oportunidad El hoy condenado John Alexander Colmenares Russi le dijo a una fiscal que junto con la ex superintendente delegada de salud Eva Caterine Carrascal Y Guillermo Grosso, ex interventor de la EPS Salucot Se apoderaron del negocio de la salud en la Costa Caribe Y en esa red, según él, participaron el actual senador Eduardo Pulgar Y los hoy ex congresistas Antonio Correa y Luis Eduardo Díaz Granados Pero hasta el momento no se conoce con pulsa de copias alguna por parte de la Fiscalía Hace menos de una semana se llevó a cabo una audiencia del Consejo de Estado Para validar qué ente de control llevaría a cabo la investigación disciplinaria del senador Pulgar Si la Procuraduría General de la Nación o la Comisión de Ética y Estatuto de Congresistas del Senado de la República Decisión que quedó frenada y se conocerá en menos de 15 días En Solar, 6 de la mañana con 29 minutos Por ti y por mí, quédate en casa Quédate en casa Campaña de Solar Estéreo Bienvenido Carlos Hernán Martínez Reyes, buenos días Y Totogo se viene para Santander a pasar su luna de miel Bueno, primero, espero que se case bien casado Gloria García, buenos días, un abrazo de bienvenida También para nuestra audiencia que está en la Sintonía Solar Estéreo En Corrales y en Plaza Nueva, la familia Martínez Rosas En otras noticias para hoy miércoles, durante la pandemia grupos armados han reclutado a 83 menores de edad El defensor del pueblo, Carlos Camargo, lanzó una alerta debido a que durante la pandemia por el COVID-19, los grupos armados ilegales están reclutando menores de edad Entre el 17 de marzo al 30 de septiembre, esta entidad tuvo conocimiento de 83 casos, de los cuales 23 fueron reportados por defensores comunitarios 23 directamente en las oficinas de la Defensoría del Pueblo 6 por ONG, 2 por la Agencia de Naciones Unidas y 29 por otras entidades Los departamentos en donde cometieron el ilícito los grupos armados son 21 en Caquetá 19 en Arauca, 8 en Putumayo, 7 en Antioquia, 6 en Arauca, 4 en Chocó, 3 en Amazonas y Córdoba Cada uno, 2 en Huila, Meta, Bichada y Nariño El 80% de los casos ocurrieron en zonas rurales Las edades de las víctimas oscilan entre 8 y 18 años De ellos el 33% son menores de 14 años y un 59% son hombres con 49 casos 20 son indígenas y 2 afrodescendientes Respecto a los grupos armados ilegales autores del reclutamiento Están Disidencias de las FARC con 54 casos Grupos armados de crimen organizado con 5 casos Grupos post desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia con 5 casos ELN 6 casos Disidencias Grupos armados organizados residuales GAOR 2 casos Autodefensas gaitanistas de Colombia con 1 caso Y 10 casos de reclutamiento de los cuales no se tiene información De qué grupo se los llevó Además del reclutamiento forzado se establecieron otros delitos De los que son víctimas los menores de edad Como el desplazamiento forzado Que fueron 18 casos Amenazas 16 Desapariciones forzadas 3 Violencia sexual 2 Lesiones personales 2 Cuando amanece en Colombia La comunidad es la que informa En los 107.7 FM La comunidad informa Las noticias en solar Aunque hemos vivido desagudos La vida sigue sin parar Sigue el crecimiento Las ganas de jugar Bailar Aprender Sigue el cuidado El amor Y por eso También sigue la vacunación Todos los puntos de vacunación del país Están disponibles con las medidas de bioseguridad Para ponerse al día con las vacunas De forma confiable y segura Busca ya las vacunas Es gratis Hazlo de una Gobierno de Colombia Las 6.32 minutos En la sintonía Esta hora desde el kilómetro 21 Doña Gladys Blanco Herrera Buenos días Dice Mucha lluvia esta madrugada Pero ya está suave Bueno Esto en la vía Landazuri Un cordial saludo también Que hacemos llegar Para la audiencia Que está participando A esta hora Desde el barrio Brisas de Agua Fría Más información En la número 1 Solar Estéreo Prohibirán la pólvora En 116 municipios En los 116 municipios De Cundinamarca Los alcaldes acogieron El llamado de la gobernación Del departamento Y emitirán decretos Para prohibir la pólvora Los 116 alcaldes De Cundinamarca Acogieron el llamado De la gobernación Del departamento Y emitirán decretos Para prohibir la pólvora En sus territorios El objetivo es proteger La integridad de las personas Evitar quemados Pero sobre todo Cuidar a los menores Para alejarlos De estas prácticas Agradecemos a todos Los mandatarios Que confiaron en nosotros Para seguir trabajando En atender la pandemia Recuperar la economía Y no sumar Una preocupación más En este mes de diciembre No queremos niños Niñas, adolescentes Ni a nadie quemado Por la pólvora Manifestó el gobernador De Cundinamarca Nicolás García El funcionario agregó Que este primero de diciembre A las 10 de la mañana Notificaron oficialmente A la directora Del Instituto Colombiano Del Bienestar Familiar Lina Arbeláez El mensaje De los 116 alcaldes Confirmando Que en todos los municipios Habrá decreto De prohibición De pólvora Blanca López Buenos días Bendiciones Martica Un abrazo Desde la distancia Cuídate Y Luis Delito Loza Morales Representante Como Ultrasan Las 6.34 minutos Estas son las noticias En la Comunidad Informa Más información En la Comunidad Informa Dos niñas Fueron las primeras Quemadas con pólvora En Medellín Durante la cuestionada Alborada 22 personas Fueron sancionadas Por manipular Los artefactos explosivos El alcalde De Medellín Daniel Quintero Confirmó Que durante La alborada Del 1 de diciembre Dos menores De 11 y 14 años Resultaron quemadas Con pólvora Una de las cuales Permanece en un hospital Por la gravedad De la herida Según el reporte Una de las niñas Sufrió heridas graves En el oído Tras la explosión De un volador Que al parecer Era manipulado Por un familiar Muy triste Que sean los niños Los afectados Una de ellas Perdió el oído Por un volador Eso es un arma letal Usted no sabe Dónde va a parar Cuando lo tira al cielo Y terminan haciendo Daño a los niños Precisó El mandatario local Añadió el alcalde Que solicitaran A las autoridades competentes Iniciar un proceso penal Para que Respondan los responsables De quemar A las menores Los responsables Además de las sanciones Económicas Van a tener Sanciones penales Porque en estos Primeros casos Queremos ser contundentes Para dejar un precedente Para el resto Del mes Y dijo que Eso nos garantizará Que bajen las cifras De quemados Dijo Durante la alborada Fueron sancionadas 22 personas Que estaban manipulando Pólvora Hicimos 22 sanciones Con comparendos Por uso de pólvora Pongámonos serios Faltan 31 días Al momento de la nota De este mes de diciembre De este 2020 Si seguimos así Vamos a tener Muchos quemados Esta navidad Las camas Están ocupadas Concluyó El mandatario Trabajamos para que usted Permanezca bien informado Con los hechos y sucesos Del acontecer diario En la comunidad informa Primera emisión La comunidad informa Primera emisión Noticias regionales Nacionales e internacionales En Solar Estéreo La comunidad informa Primera emisión La comunidad informa Elena Pérez Desde Bucaramanga Nos envía saludos Buenos días Bienvenida a las noticias Y a las 6.37 minutos Solar FM Estéreo 107.7 Les comparte Más información Atención Vendedor de gas Le lanzó un cilindro A un ladrón Para evitar Un robo Este video circula El delincuente Fue detenido Por los vecinos Del sector Y entregado A las autoridades Un delincuente En el barrio Ternera Esto sucedió En Cartagena Decidió robar A unos vendedores De gas Con una pistola Y terminó Recibiendo Tremendo golpe Con un cilindro De gas En la cabeza Todo sucedió Luego de que Una de las víctimas Le lanzó El objeto Desde la parte De carga Del vehículo Con el fin De evitar El hurto Tal y como Evidencia Un video El hecho Que se viralizó En redes sociales Al principio El sujeto Se hace en un andén Mientras finge Hablar por celular Pero una vez Los vendedores De gas Abren la puerta Del vehículo Donde se encuentran Este se acerca Para amedrantarlos Con su revólver En ese instante Dos de los vendedores De gas Comienzan a intentar Mediar con el ladrón Mientras tanto Otro de los trabajadores Que se encuentra En la parte Trasera del camión Y en el camión De carga Observa la situación Cuando sostiene Un cilindro De gas En la mano Entonces la idea Le llega a la cabeza Toma el cilindro Entre Sus dos manos Y se lo lanza Con fuerza Al ladrón Que recibe El golpe Justo en la cabeza Tras caer Al suelo El delincuente Se levanta Y comienza A correr Con torpeza Dejando Un dinero Que llevaba Tirado Pues el cilindrazo Que recibió Lo dejó Completamente mareado Al respecto El gobernador Juan Guillermo Zuluaga Quien divulgó El video También en su cuenta De Twitter Llamó Al héroe Que salvó A todos Del robo Cilindro Man Zuluaga Hace unos meses Y cansado De la inseguridad Propuso Hasta arrollar Con los vehículos A los delincuentes Finalmente Tras recorrer Unos metros Varias personas Del sector Comercial De ternera Atraparon Al ladrón Y lo dejaron A disposición De las autoridades En el CAI Del barrio San José De los Campanos Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En solar Desde Medellín Reporta Sintonía El Paisa Y Jenny Buenos días Oyentes De Solar Estéreo En www.solarfm.com.co Y Mireia Ortiz Y Milciades En Quebrada Negra En la vía Landazuri Sistema informativo Continuamos Con más información En Solar FM Estéreo En 20 minutos Serán las 7 Atención Protestas Por la presunta Construcción De un nuevo Peaje En la vía Bucaramanga Pamplona Este lunes Representantes Del gremio De comerciantes Agricultores Y cultivadores Del municipio De Tona Y sus alrededores Se tomaron El kilómetro 18 De la vía Bucaramanga Pamplona En voz De protesta Por la construcción Del peaje E Joseina Pequeños Agricultores Quienes Viven De sus cultivos Piden más atención Por parte De las autoridades Locales Ante la crisis Económica Los productos De la canasta Familiar Cada día Son más costosos Debido a los impuestos Altos Los precios Del transporte El mal estado En algunas vías Entre los factores Que impiden La llegada De productos frescos Y saludables A la mesa De su casa Por ello Los agricultores Acuden A las protestas De forma pacífica Para exigir Que se les tenga En cuenta A la hora De construir Otro peaje En el kilómetro 18 En la vía Bucaramanga Pamplona Aseguran que Están quebrados Las lluvias Han acabado Con sus cultivos Y las deudas Con los bancos No dejan salir adelante Sobre todo En un año De crisis Y pérdidas económicas A causa De la pandemia Escucha De lunes a sábado De seis A siete De la mañana La comunidad Informa Primera emisión Con los hechos Que son noticias Locales Nacionales E internacionales La comunidad Informa Primera emisión La comunidad Informa Primera emisión Escribe Totono Con respecto A la noticia De Cilindromán Ahora el ladrón Demanda A quien le tiró El cilindro Cosas que Podrían suceder Las seis De la mañana Cuarenta y dos En solar Sistema informativo Más noticias Mucha atención Dos mujeres Y un menor De edad Víctimas De un ajuste De cuentas En Florida Blanca Este fin de semana Se registró Un ataque De sicarios En el sector La Cumbre Del municipio De Florida Blanca Según las autoridades Por ahora Las tres personas Se encuentran En pronóstico Reservado De salud Y recibiendo Atención médica Después de resultar Heridas En el barrio Brisas Del manantial Sector La Cumbre En Florida Blanca Según testigos Llegaron dos hombres En una motocicleta Y empezaron a disparar Contra las personas Que estaban En la vivienda Por ahora La policía Metropolitana Bucaramanga Ha conformado Un grupo Para dar captura Con los responsables De este reprochable Hecho Entre tanto La comunidad Asegura Que ante los Últimos casos Que se han registrado De orden público La delincuencia Y la inseguridad Cada día Se sigue Adueñando Del lugar Por ti Y por mí Quédate en casa Quédate en casa Campaña De Solar Estéreo Si vives con VIH Tienes derecho A un tratamiento Es gratuito Y evita que llegues A desarrollar sida Acude a la IPS Donde te brindan Los servicios de salud Y solicita atención Se te garantiza La confidencialidad Mensaje De la Secretaría De Salud De Santander Seis cuarenta y tres Minutos En Solar Estéreo Mucha atención En Málaga Marcharon para pedir Esclarecer muerte De joven A manos De la policía En Málaga Se adelantó Una marcha Para pedir Que se Aclaren Los hechos Ocurridos Hace un año En donde murió Un joven Al parecer Luego de recibir Un impacto De arma de fuego Por parte De un uniformado De la policía Nacional Familiares Del joven Brian Leonardo Prieto Marcharon En Málaga Para exigir Que se aclaren Los hechos Y pedir justicia Por su muerte Quien cumplió Un año De ser asesinado El pasado Veintiocho De noviembre De dos mil Diecinueve En el barrio Unión Del municipio De Málaga Según la madre De la víctima Un policía Le disparó Dejándolo Gravemente herido Fue trasladado Por los mismos Agentes Al hospital Regional De García Rovira Y posteriormente Allí murió Llegaron Once policías A mi casa Supuestamente Por una llamada De un tercero Porque en mi casa Había violencia Intrafamiliar Cuando no estaba Pasando nada Los patrulleros Se acercaron A la puerta De mi casa Le dije Que no estaba Pasando nada Que por favor Se retiraran El policía Así Así lo contó Nancy Esperanza Rodríguez Madre De la víctima Esta marcha La hacen En protesta Para pedir Que sean Escuchados Según Los familiares El caso Quedó En manos De la justicia Penal Militar Y al parecer Fue archivado Los agentes Que estuvieron Involucrados No han sido Aún llamados A indagatoria El policía Que disparó Continúa Ejerciendo su cargo Por esta razón El clamor Es que Se haga justicia Escucha De lunes a sábado De seis A siete De la mañana La comunidad Informa Primera emisión Con los hechos Que son noticias Locales Nacionales E internacionales La comunidad Informa Primera emisión La comunidad Informa Primera emisión Seis cuarenta y seis Minutos Marimar Poveda La familia María Gómez Poveda En el barrio Alfonso López Buenos días Clara Jiménez Hola Buenos días Dios te bendiga Bienvenida a las noticias En Solar Estéreo Seis cuarenta y seis Continuamos con más información Para hoy Seis de la mañana Cuarenta y seis Caldas está cerca De alcanzar la meta De renovación De cafetales Luis Fernando Giraldo Líder de Extensión Del comité De cafeteros De Caldas Dijo que En la región El proceso De renovación Está consolidado Y se lleva a cabo Cada año Por parte De los productores Para garantizar La sostenibilidad En la Caficultura Afirmó Que en este momento Se han renovado En el departamento Seis mil Ochocientas De las cincuenta y un Hectáreas Que corresponden Al once Por ciento Del área Total Del café De caldas Lo cual Significa una cifra Muy importante Ya que Aspira A llegar A llegar a las Siete mil Ciento cincuenta Hectáreas Al final Al finalizar El dos mil Veinte Para los productores El proceso De renovación Es muy beneficioso Porque tiene Cafetales jóvenes Que dan un grano De mejor calidad Además reciben Incentivos Para la fertilización Especialmente Aquellos que son Propietarios De extensiones De terreno Para el café Interiores E inferiores A cinco Hectáreas Indicó Que la recomendación Para los cafeteros Es hacer una innovación O renovación Después de la cosecha Que por zona Así como por siembra Se pueden realizar Durante dos épocas Del año Donde hay suficiente Humedad En el suelo Y el colino De café Tiene las condiciones Aptas para desarrollarse Destacó Que caldas Es uno de los Departamentos Pioneros En las labores De renovación Desde hace muchos años Por lo cual Se convierte En la primera región Del país En productividad Promedio Agregó Que se tiene Una muy buena Densidad En la siembra Con variaciones Resistencias Y excelentes niveles De fertilización De acuerdo Con el sistema Sembrado De información Cafetera SICA El 88% Del café Sembrado En caldas Es con variedades Resistentes Que son Emitidas En Centro Nacional De investigaciones Del café Llamado CENICAFÉ Como la Castillo La Taví Y la CENICAFÉ 1 Las 6.48 En Solar FM Estéreo 107.7 Las noticias Desde Cimitarra Santander Este es el momento Cantemos con la paz Ven, canta conmigo Somos la financiera Un multasal Y queremos desear Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2021 Más información 6.49 minutos Buenos días Para Ramón Julián Hola Vaya Luengas Llega a la sintonía Neira Ardira Cortés Buenos días Para toda la comunidad Marimar Poveda Buenos días Dios Los bendiga Y un abrazo Un feliz comienzo de mes Los que hoy 2 de diciembre Llegan a la sintonía Y dan gracias a Dios Por la vida La bendición Y la salud Para mi gente Que está participando También a esta hora Desde la calle Novena Doña María Cubides Buenos días Las 6.49 minutos Mucha atención Toque de queda En Bucaramanga Durante las fechas navideñas Autoridades de Bucaramanga Implementarán toque de queda En el día de las velitas Que es la primera celebración del mes En Navidad y Año Nuevo En Bucaramanga Habrá toque de queda Esto será el primero El toque de queda También para el día de las velitas Se inicia desde las 11 de la noche Hasta la 1 de la tarde Del día siguiente De la festividad Es decir El 8 El 25 de diciembre Y el primero de enero Respectivamente Habrá toque de queda Además Según lo anunciado No se permitirán reuniones Con más de 10 personas Por su parte El toque de queda Para la temporada De las novenas de Aguinaldo Será desde las 11 de la noche Hasta las 4 de la mañana Esto con el fin De permitir la asistencia A las eucaristías En las reuniones No se permitirán aglomeraciones Solo grupos de 10 personas Y del mismo núcleo familiar Las fiestas empresariales Tampoco serán permitidas Las autoridades realizarán patrullajes Para garantizar la aplicación De estas medidas Sistema informativo Estas son las noticias En la comunidad informa En 9 minutos Las 7 Elisa Sánchez Hola buenos días Dios te bendiga Bienvenida a las noticias Florecita Cubides También nos ve En esta mañana Con solar estéreo Las 6 con 51 minutos Atención Diócesis de Málaga Se prepara para celebrar Los 100 años De apostolado De la Legión de María La diócesis de Málaga Soatá Celebrará en esta ocasión El año de jubileo Como preparación Para la conmemoración De los 100 años Del apostolado De la Legión de María Esta actividad religiosa Inició el pasado viernes 27 de noviembre A las 5 de la tarde Y se desarrollaron Diferentes actividades Para resaltar Esta fecha especial En la Iglesia Católica Para aprovechar Mejor el jubileo De la diócesis El apostolado Y algunos laicos Que encabezan Muy bien Este movimiento A nivel diosesano Tendrán una peregrinación Con la imagen En la medalla milagrosa En el mes de mayo Organizada con los grupos De apostolado Y cada uno De los párrocos Esto con el fin De llevar a cada parroquia El deseo De amor a Jesucristo A través de María Santísima Indicó Félix Ramírez Párroco De la Iglesia Inmaculada Concepción de Málaga El movimiento De la Legión de María Fue fundado El 7 de septiembre Del 21 En Dublín Irlanda Misionero Apóstol Evangelizador De la Iglesia Católica El año de jubileo Se logró Gracias a la gestión Del Obispo De la diócesis De Málaga Soatá José Libardo Garcés Monsalve Ante las Ante la Santa Sede Quien concedió El privilegio De celebrar En esta fecha Especial Para la Iglesia Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En solar Las 6.53 minutos Atención Las siguientes personas Se solicitan En el juzgado Primero Promisco Municipal De Cimitarra Ellos son Segundo Riaño Cárdenas Y Jimmy Camno Olarte Quienes deberán Comparecer A través de Medio Tecnológico El día El día 17 de febrero Del año entrante A las 3 de la tarde Para el día 17 de febrero A las 3 de la tarde Saúl Peña Mateus De igual manera También He solicitado El Veragusto Villalma Arteaga Para El 17 de febrero Pero Pero A las 8 y 30 de la mañana Son las personas Solicitadas Por el juzgado Promisco Municipal De Cimitarra En solar Las 6.54 minutos Así hemos llegado A la parte final Del noticiero De hoy Hoy es miércoles 2 de diciembre De 2020 Y hasta este momento La información Local Departamental Nacional E internacional Con la dirección General Del señor Roque Olaya Neira La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos Que son noticias Locales Nacionales E internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos Que fueron noticia Local Nacional E internacional Hemos presentado La Comunidad Informa Primera Emisión Esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo Transmitiendo Desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo Una emisora comunitaria Y participativa Solar FM Estéreo La Nota Musical Del Magdalena Medio